de la serie Al Fondo y Sitio La respuesta de los monsefuanos es clara y directa. El comportamiento de este personaje interpretado por la actriz Melania Urbina, según ellos, denigra y humilla a la verdadera mujer monsefuana. Chanet Mori y Leóncio Carrera viajaron hasta allá y este es el reportaje que prepararon la miscelanota, señor director. No, Renita, no voltees. Sigue disfrutando del sol de este lado. No, miquito, yo también bastante sol, Enica. ¿Qué te pasa? ¿O qué no quieres que voltees? No, 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 no voltees. No, 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 no. No, 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 no Llegamos a Monsefú, la ciudad de las flores, para conocer a la verdadera mujer monsefuana de este importante distrito de Lambayeque. Así que vamos. Véalas, escúchelas y conózcalas. Estas mujeres peruanas no son de ciencia ficción. Están hechas de carne y hueso. No pueden decirle a las mujeres monsefuanas, monzorata y quitamarida. Nos están afectando a nivel nacional a todos nuestra dignidad como mujeres. ¿Y yo? Somos monsefuanos, cholos, pero merecemos respeto. Si ellos quieren conocer a los monsefanos, que vengan acá a Monsefú y que comparen si somos o no somos, porque no nos van a poner como quieren también a la gente. No tengo casa. ¿Cómo? Soy de Monsefú. Salud. No. Me parece que ese papel que están utilizando prácticamente nos está rebajando. Se trata de una fuerza femenina que es capaz de todo con tal de defender su honor. Porque cuando estas mujeres dicen algo, la cosa va en serio. Bastante indignados con este personaje porque nos está discriminando, porque nos están humillando. Y no es posible, señorita, de que hoy en día, por llenarse los bolsillos, tengan que maltratarnos de esa manera. Con Monsefú no choque. ¿Por qué no choca con una chimontana, con la de la Molina y San Isidro? A ver si les va a gustar esos comentarios que hace usted con Monsefú. Se ha tocado una cultura. No es solamente Monsefú. Es el departamento de Lamballé que tengan en cuenta. Al sexto día, viajó hasta Monsefú para saber por qué ha generado tanta bronca entre sus moradoras la invención de un personaje en una popular serie de televisión. Ya me cansé de decirles que yo soy bien buena. Esa frasecita fue el comienzo de todo. Y el esmero de este distrito norteño por transmitir su verdadera identidad hasta llegar a envolvernos con ella. Al llegar a Monsefú, ubicado a 15 minutos al sur de Chiclayo, nos dimos cuenta por qué su nombre significa Pueblo Trabajador Bendecido. Ya sea con su artesanía, que le ha dado tanta fama, o con la variedad de su exquisita panadería, su gente siempre ha sabido salir adelante. Acá vendo mi pan. Desde las 5 sale la marraqueta, el francés, pan de mantequilla, la orejita de piña, la encimada con maja blanco, esta es la vainilla, este es el pan montufuano, este es el pancito de manteca. Señorita Fernanda, ¿qué está haciendo en mi cuarto? Yo la mato, ¿qué yo la mato? ¿Qué haces en mi cuarto? ¿Qué haces en mi cuarto? ¡Le dieron mi cuarto a la Monsefúana! Pero nosotros no somos así. No pierdas el tiempo, no son chismosas. No, no, no. Como yo les repito, la Monsefúana es trabajadora y luchadora. ¿Por qué ha trascendido tanto la indignación de la mujer Monsefúana frente a un personaje de ficción? Cuando se dirige a la Monsefúana, se dirige en términos muy, muy déspotas, ¿no? Donde le dicen, pues, la Monsefúana, la intrusa, la quita marido y no sé cuántos. Entonces, como que eso ha indignado al pueblo de Monsefú. ¡Ay, no! ¡Monserrata! ¿Qué haces ahí parada? Madrina. Que no soy tu madrina, Monserrata del desagüe. Algunos se preguntan por qué si este personaje es tan popular, por qué no le sacan provecho. Yo diría que quien está sacando provecho del personaje, del buen nombre de la Monsefúana para tema de Raiden, me imagino, es el productor de esta serie El Fundo y Sitio. Eso de Monserrata, me ofende un poco. Por eso te lo digo, pues, Iquita, para que te ofendas. ¡Ah, qué bonito! Eso. ¡Ahí está, oféndete! ¡Ahí está! Lágrimas de cocodrilo. Esta es parte de las 5.500 firmas. De todo Monsefú. Todo Monsefú. Usted lo puede registrar por el código del DNI, ¿no? Protesta ciudadana por la ofensa a la mujer Monsefúana y reivindicación de su honor. Mira la llego del norte, de Monsefú para todo el Perú. ¡Qué linda! Dicen que los Monsefúanos respetan mucho a sus mujeres y las admiran. Y ellas parecen corresponder a esta galantería con hermosos atuendos, decoloridos bordados y llamativos accesorios. Y si me invitan a probar este look tan atractivo de la chola Monsefúana, ¿por qué rechazarla? Si bien es cierto que quieren tener como personaje una serie a las mujeres Monsefúanas, debería de resaltar lo que en realidad somos, trabajadoras, hogareñas. De verdad que nosotras las mujeres Monsefúanas, eso es lo que nos caracteriza. Monsefú, la tierra de los hermanos Yaipén, se siente orgullosa de su pasado moche y porque su cultura ancestral sigue viva en cada esquina. Una vez, un gobierno anterior premió a Monsefú como el pueblo más laborioso del Perú. Sin duda, la gente de Monsefú es full chamba y lo hemos comprobado haciendo un recorrido en su mercado de abastos. En realidad la mujer Monsefúana es una mujer dinámica, trabajadora, no lo que representa ella como mujer Monsefúana. Están haciéndole un mal a la mujer Monsefúana, ¿no? Como la mujer Monsefúana se caracteriza por trabajadora, buena, emprendedora, y para mí está muy mal lo que están haciendo. La Monsefúana No, no está cagueltera, pues no, entonces en ese sentido creo que están mal. Trabajamos para sacar adelante a nuestros hijos, pero no hacemos el papel de tontas tampoco, ¿no? Mira, qué casualidad, ahí está joven. Si son enamorados, chápatelo. Porque nosotros escogemos un esposo, creo que es para toda la vida. ¿Cómo debería hacer su papel entonces, esta actriz? Así como Tona Monsefúana, sencilla, trabajadora, que ella no quita marido ni nada de eso, ni que le estén insultando. A nadie se le debe faltar respeto, así sea de provincia. ¡Monserratas! ¡Monserratas es mi basura! Indignación justificada o una reacción exagerada, lo cierto es que el reclamo ya salió a las calles. No podemos permitir que nos pongan por los suelos en esa imagen de la televisión que al fondo hay sitio. No estamos de acuerdo con eso, señor. Sus ojos son dos estrellas, lindas norteñas me van a matar. Yo soy bien, pues. ¡Monserratas! 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 ¡La Monsefuana! ¡Qué rico! ¡La Monsefuana! ¡Ahí! Hay imágenes donde sale la Monsefuana pidiendo plata. Y si usted mira aquí en Monsefú, en Monsefú no hay ni un mendigo, mucho menos una Monsefuana pidiendo plata, porque nosotros sabemos trabajar. No se puede ser un distrito de Lamballé que tiene que saber respetar trabajadores. ¿Qué cosa se cree el señor que viene a tratar mal a las Monsefuanas? Nelly América Pisfit Jomtop es una destacada profesora de educación primaria. Cuando escuchó que las bromas se convirtieron en burlas, se le prendieron todas las alarmas. Reaccionamos ahora a consecuencia que nuestras hijas han ido a las universidades. Les decían, tú eres Monsefanita, cariñosita. Y las chicas se sienten muy incómodas. Estos gentilicios que tildan a la Monsefuana como ursupadora, mujer arribista. ¿Te estoy ofendiendo, Monsefuana Igualada? Sí, yo soy bien buena. Pero cuando exploto, ¡exploto! En los niños, el bullying que está de moda y el bullying a dónde nos lleva. Al suicidio. Un niño con su autoestima destruida, que lo estén fastidiando todos los días, los amiguitos, los amiguitos. ¿Usted ha conocido niños que están afectados? Aquí, aquí todavía. Por eso es que nosotros ahorita hemos iniciado esta lucha para que esto se corte. Solo hay una forma de saber si lo que siento por Joel es amor de verdad. ¡Monserrat! Nosotros somos Monsefuanos de una autoestima muy elevada, por eso usted nos ve aguerridos, ofendidos. Hasta las últimas consecuencias vamos a llegar. Para los Monsefuanos, la parodia televisiva es una ofensa gratuita a sus raíces. Sobre todo, para aquellos de quienes tomaron los apellidos mochicas, que llevan con orgullo. ¿Y usted cómo se llama? Yo soy Patricia Álvarez Chafloque. ¿Cómo te llamas? Monserrat Chafloque. ¿Chafloque es tu apellido? Patricia, y cuando escuchó su apellido por televisión, ¿qué sintió? No, bueno, para mí me sintió como alegría, ¿no? Porque pensando que el apellido Chafloque pues iba a otro sitio, ¿no? Si iba a ser conocido. Pero después al ver cómo la trataban, ¿no? Que ella, que enamorada, que de fulano, ¿no? Bueno, a mí, en una parte como que no me gustó. Porque a mí, porque yo decía, qué raro que uno se va a enamorar del padrino. Bueno, que no, eso es lo que a mí no me gustó. ¿Quién eres? Pero si ustedes saben todo sobre mí. ¿Saben que soy María de Monserrat Chafloque Neciozú? ¿Soy hija de Wilder Chafloque y Asunción Neciozú? ¿Su nombre y su apellido? Jaime Neciozú Ángeles. María Gladys Neciozú Ángeles. El defuso Neciozú Reque. ¿Está viendo la realidad o se está desplastigiando a la mujer Monsefuana? Por ejemplo, en el caso de mi hermana, ¿no? Como Monsefuana, ¿qué somos? Ahí está la cariñosa, ahí está la quita mariosa. Dicen que cuando un pueblo se levanta, ya nada lo detiene. Y para muchos podrá causar hilaridad sus motivos. Pero de que están molestos, no están. Y esto es muy real. Porque definitivamente, en Monsefu, la realidad supera la ficción. Las Monsefuanas están molestísimas realmente. Se han ofendido con este personaje, sobre todo por lo que se ha entendido en el reportaje. Porque la dejan como una mujer cariñosita, dijo, ¿no? Cariñosita, algo fácil y que no le gusta mucho el trabajo. Y la mujer Monsefuana es chameraza. Es una región guinda del país. He vivido yo en Chiclayo, o sea que conozco bien esa región. Y bueno, son súper orgullosas de sus orígenes, de su casa, de ellas mismas. Bueno, pues nada. A ver, espero. Nos ha llegado una noticia que ya llegaron a un acuerdo la producción de Al Fondo Hay Sitio con las Monsefuanas. A ver, esta semana el productor de la serie, Efraín Aguilar, aseguró que el término Montserrata será eliminado de la serie. A ver si poco a poco así se van calmando las aguas. Porque en Monsefu, la gente está bien molesta. Pausa y volvemos. Aquí, en esta ciudad, he encontrado un brazo de izquierda aquí de mi hija. Eres sencillo y hermoso, cautivaste mi corazón. En las alturas de Puno, se oculta el descuartizador de Juliaca. Un verdugo que no solo asesinó a una querida cantante de Guayno, también la despedazó. Normal, señora. ¿Cualquier hora es bueno para comer? Cualquier hora es buena. ¿No interesa la hora? No interesa. El peruano come a cualquier hora. Así es. Recuerde, amigo televidente, mientras todos en Lima están durmiendo, hay gente que está comiendo. Loco, ¿qué tal el higadito? Serio, serio. ¿Está serio? Lo único malo que siempre después termino diciendo, miau.